Saludos, buenas tardes, así es, a medida que avanzan los días y las horas, pues la incertidumbre aumenta entre los familiares de los reclusos que se mantienen aquí apostados a las afueras de este recinto penitenciario y donde se ha instalado una carpa y están siendo recibidos por las autoridades para revisar dentro del listado de aquellos internos que producto del incendio fueron trasladados a otros recintos. Aquí los familiares, muchos de ellos se mantienen de manera constante sin moverse de este lugar, ya que dicen estar muy angustiados porque la última vez que hablaron con sus familiares fue precisamente horas antes de producirse este incendio el pasado lunes. Además, las autoridades aquí están avanzando en la remoción de los escombros ante la posibilidad de encontrar otras víctimas mortales cuyo número de muertos ya se elevó a 12 este miércoles. Aquí estuvo el diputado Dionisio Restituyo y quien también es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ante el Congreso y dijo que en cuanto a este tema del hacinamiento y las condiciones en las que se encuentran los reclusos, se deben tomar medidas urgentes. Vamos a escuchar las declaraciones. Tienen también un colaborador que es fruto de este asunto, también la ayuda psicológica a los familiares, porque aunque ustedes no lo crean, aunque el pueblo dominicano no lo crea, muchos de esos reclusos que hoy fallecieron o que hoy no pueden desempeñar su negocio, sus familiares vivían de ello aquí. De ayer le estamos dando vueltas por aquí, hoy es que no están dando los listados más o menos a ver si aparecen, el mío no ha aparecido todavía. Me tienen aquí esperando para ver si trae alguna noticia de ella de la 3 y 4 donde estaba el mío, que no sé dónde están los otros de él, que están buscando, porque todos estamos en la misma situación. El comandante que está aquí yo le di el nombre del hijo mío y él me dijo que venga aquí en esta fila porque no está en la lista del otro lado, porque el hijo mío ya llamó y la llamada se iba a llamar y él nada más me decía yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y entonces yo ahora estoy aquí en esta fila esperando para cuando el comandante vaya allá y me traiga la información. Para él poder ponerse a su insulina, que tiene que alimentarse bien. Me dijo que la información que tiene nada más es de plazar rojo o dinero. Hemos visto además que la zona continúa totalmente militarizada, ha sido reforzada la seguridad, sobre todo en el área donde permanecen los escombros, justo del lado donde estaban ubicadas las celdas 3 y 4, donde inició el incendio que luego se extendió hacia otras, hasta otro de los espacios donde están los reclusos. Aquí también hemos podido conversar con algunos familiares que no han encontrado a sus parientes dentro del listado de los que fueron trasladados y muy tristes se han dirigido a Selina Sif que funciona en el cementerio Cristo Redentor para realizar los trámites correspondientes y determinar si alguno de esos cadáveres que se encontrarán allá con sus familiares.